Aopa chavales, bienvenidos al canal, bienvenidos a Doom Eternal, episodio 5, 6, no me acuerdo, bienvenido a este brutal juego, beta.net Nada, pues vamos a seguir la campañita, el espacio continuo a partida y creo que nos tenemos que enfrentar al sacerdote, a ver lo que nos encontramos, si tenemos la fuerza de Gordy y de Slotty, vale, elimina al Deak Rannach, Ah, vale, hay que matar al guardián del sacerdote, wow, hostia, me he caído, vale, vale, espérate, 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 Vale, vida, vida, hostia, es que me, 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 de repente me he venido muy, me he visto muy atorado ahí, eh, me he visto muy atorado, vale, tendremos que seguir avanzando, es que esto se mueve muy rápido, La posición del sacerdote es estable y su guardián está en las instalaciones ¡Uf! ¡Qué mejor episodio! Esto empieza ya heavy, ¿eh? ¿Eh? Ah, tenemos que ir para arriba ¡Esplota! ¡Esplota! Vale, no hay nada más por aquí, ¿no? ¡Mea, armadura! Vale, veamos ¡Uf! Veamos Veo una armada, armada, ¡Eve mejorada! Vale, 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 vale T jegh VAS ¡Ve! Te deje compliant Joder, nuevo demonio. Hostias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, aquí, armadura, conexión. ¿Eh? No, no, no. Aquí estamos. Tengo que ir para allá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, rápido, rápido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder, por ocuparme de gratis, los pequeños no han jodido. Joder. 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 No llevo. Ay, vale, tengo ahí para agarrarlo. Vale, vale, vale. Guaaah, que mal calculado. ¿A dónde? ¿A dónde? Aviso algo mal hablando. ¡Lversamente! Y cuando trabajamos bien. Joder łot commiser.. Guaah.. Can hard here.. Vale, uno de los gordos fuera, vida ¿Qué me ha matado? Yo creo que sí, que es muy fuerte Me dejó mucho, cojones ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te voy? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 hay algo más por aquí veo una vida de puta madre mio epa que me caigo la llave acaso no puedes leer quien nos trajo a los demonios la can maker debe darte las gracias por el don de la energía argent el sufrimiento de tu pueblo es culpa tuya un puño en la garganta el sufrimiento de tu pueblo Vale, salud, potencia todavía por aquí. ¡Vamos! Veamos si arriba hay algo. ¡Coño! Armadura. Colocación. Bloqueada. ¡Coño! 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 ¡Poll**! ¿Y de ahí? A no sé dónde ¡Vale! Vale De ahí, 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 allí ¡Co**! Me gusta mucho esta sección de plataforma que tiene un poco Es muy buena Vamos a esperar a que suban Verde Verde Me engancho Me engancho Me engancho Me engancho Voy a morir Huyamos Te pida Es que no sé qué tengo que hacer Por hacer la ejecución Por hacer la ejecución ¿Tú qué voy a hacer? No sé qué me haces Te pido Me engancho Te pido Me engancho No sé qué me haces Tito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenido, Slayer! ¡Gracias! Seguro que aprecias el guardián que he elegido. No. Los grandes cazadores de Hagadón del Reino de Telos. Aunque se les creía extintos, fueron creados para acabar con el Slayer y sus centinelas de la noche durante las cruzadas sin rías. He introducido ciertas mejoras en su diseño. Te invito a disfrutar de mi obra maestra. ¡Buah! ¡Buah, qué locura! Slayer identificado. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! El Cazador Infernal es un demonio súper pesado que ataca con misiles buscadores de largo alcance. Sus escudos son delizadores de cómputos débiles. Destruye el escudo con el fusil de plasma para desactivarlo durante unos momentos y si se destruye el deslizador. Destruye el deslizador. A ver. Plasma. Aero deslizador. ¡Ay, qué locura! Qué locura. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Estoy muy contento! ¡Alfadura! ¡Alfadura! ¡Máquina inútil! ¡Ataca! ¡Bien! ¡Uy! 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 Te ha sido muy a lo... a lo fiera ¡Dame vida! ¡Dame vida! ¡Armadura! ¡Buah! ¡Pi-da! 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 ¡Ahora! 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 ¡Pi-da! ¡Ahora no tienes demonios! ¡Mamones! ¡Pi-da! 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 Matado Oh sí 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 aún no hemos acabado no más no sí uf uf necesito vida aquí hay vida No, 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 no Vida Aquí va, uno menos Fusil de plasma, tío, no tengo munición No, 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 no Déjame salir Excelente, aplasta de eje No, 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 no Ahí va, hostia puta La, la bestia No, 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 no Busca quizá un mayor poder Mátalo Dones que lo ayuden en su noble lucha Tal vez a cambio de mi Toma por culo Jajajaja Fotos y leyes, chaval No, 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 no Corrupción eliminada Bueno, algún desafío ya he hecho Bien Es que soy muy bruto, tío Vale, chavales, pues esto se va a quedar aquí O sea, no, no, una horita para matar al sacerdote Así que, pues, es que esto es muy bruto Vamos a ver el regalito que me han dado Madre mía Vale, este es una match Nada, pues se va a quedar aquí Así que ya sabéis, chavales Si os ha gustado, mañana más Que la fuerza os acompañe Slayers Ha, 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 ha